Entrevista Criterio Bueno, platíquenos la importancia de este día de la salud mental para hacer conciencia sobre todo en adolescentes, un sector también un poco vulnerable debido a todos estos cambios que se generan en esta etapa de la vida. ¿Qué tan importante es hablar de salud mental con las madres y padres, sobre todo de niños, niñas y adolescentes? Así es, pues, bueno, como lo mencionaban ustedes, estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental, y bueno, independientemente de este día, pues es un tema que nos atañe todo el tiempo. Específicamente con el tema de los adolescentes, pues hemos visto ahorita muchos efectos en esto que podríamos llamar o empezar a llamar la post-pandemia, porque todavía no se ha terminado. Pero hay muchísimos efectos que estamos viendo con los adolescentes, inclusive con población adulta. Son las, digamos, de los 15 a los 30 años, son las edades más vulnerables para presentar cierto tipo de problemáticas. Entonces, la importancia de la salud mental, pues bueno, es algo que deberíamos de trabajar todos, todo el tiempo. Siempre digo que debería ser parte de la canasta básica. Sin embargo, pues no hay, hay todavía muchos prejuicios, muchos estigmas respecto a la salud mental y a cómo tratarla. Hay muchos mitos, entonces, bueno, pues es un tema que cobra relevancia y por lo, por lo que estamos viviendo en el mundo, en el país, pues cada vez se hacen más evidentes las necesidades de tener espacios terapéuticos, de la que, de que la gente vaya a terapia, de que atienda, etcétera, ¿no? Sí, claro. Sobre todo con las infancias, los adolescentes, digamos, ¿cuál es la forma de reconocer, como padres o madres de familia, pues la necesidad de acudir con un especialista en la materia? Claro. Bueno, hay, hay, hay conductas que llamamos conductas de riesgo, que pueden ser, pues, fácilmente observables. Digamos que todos los, los padres y madres de familia, bueno, estamos a nuestros hijos, pero yo siempre, lo que les comento es, hay ciertas, ciertas conductas que se salen de los patrones habituales. Y ahí es donde, a lo mejor, podríamos empezar a pensar que hay alguna, que está sucediendo alguna situación que hay que atender. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros conductas? No sé, ¿cuándo, por ejemplo, empezamos a ver a los adolescentes que están mucho más irritables que de costumbre? Cuando las cosas que les gustaba hacer, o que les apasionaba, o que pasaban largo tiempo, ya no les interesan, está perdida de interés en actividades que antes disfrutaban mucho. Bueno, un indicador importantísimo es el aislamiento, ¿no? Hay algunos adolescentes que de pronto tenían un grupo de amigos consolidados. Independientemente de su personalidad, que puedan ser más extrovertidos o extrovertidos, pero este retraimiento social también es un indicador. Cuando empiezan con algún consumo de sustancias, alcohol, cigarro o algunas otras drogas. En edad escolar también, el tema del aprovechamiento. Hay alumnos que han siempre sido de excelencia, obtenido bien en la escuela y de repente tienen un bajón. O hay quienes, pues, a lo mejor han sido de excelencia, pero empiezan a reprobar materias, a faltar a clases. Yo creo que esas son algunas conductas que por sí solas no quiere decir que hay un problema. Puede ser alguna situación pasajera. Puede ser, por ejemplo, rompieron con una relación de pareja o algo y están pasando por un duelo y es hasta cierto punto normal. Pero, por ejemplo, que empiecen a dormir mucho, a dormir de más o a dormir de menos, un tema de insomnio. Todo lo que tiene que ver con trastornos del sueño, dificultad para concentrarte, para cumplir con sus cosas. Ese tipo de situaciones son dignas de poner atención. Ahora, muchísimos adolescentes están presentando, adolescentes y adultos, un tema de trastornos de ansiedad, por ejemplo. Ansiedad y estrés, el pano es por cada día. Claro, es muy importante estar pendiente de estos síntomas o señales, pero también preguntarle qué hace falta hacer también en el ámbito de las políticas públicas para también poner atención a este tema. Porque de repente podemos a lo mejor estar sensibilizados y conscientes de que hay alguna situación que atender, pero pues a veces la atención, el acceso a esta atención, pues es difícil, es costosa. ¿Qué hace falta hacer para que justamente también se pueda garantizar la salud mental desde el ámbito público? Sí, claro. Esa es una excelente pregunta y es un tema que, bueno, ha sido preocupante por mucho tiempo. Me parece que trabajar en asuntos de salud mental comunitaria, llevarlo y que sea accesible, por ejemplo, a las escuelas, hacer programas donde la gente pueda tener acceso a esto, como bien decimos, de manera comunitaria. De manera privada, muchas veces el costo es elevado y no todo mundo tiene el acceso a esto. Y la segunda es aumentar mucho la sensibilidad porque hay muchísimas personas que están muy sensibles del tema de la salud mental, pero por increíble que parezca, para algunas otras parece ser todavía una pérdida de tiempo. Parece ser que siempre hay situaciones más importantes que atender cuando debería ser al revés, partiendo del hecho de que si uno no está bien con sus emociones en su interior, pues todo lo demás no va a poder funcionar. Claro, exacto. ¿Primeros auxilios en materia de salud mental? ¿Cómo ayudar o apoyar en un momento de crisis? Sí, hay toda una metodología, de hecho se llaman primeros auxilios psicológicos y es una capacitación que se da normalmente a personas que trabajan en el ámbito de la salud mental, trabajadores sociales, etcétera, pero claramente son capacitaciones que hemos dado a padres de familia, a maestros, a docentes, etcétera. ¿Cuál sería un poquito este kit? Sí, lo primero, el primer paso yo diría sería tener toda la disponibilidad de escuchar, escuchar a la persona sin juzgarla, sin ponernos en este rol de autoridad para que pueda esa persona desahogarse. De alguna manera es tratar de entender, hay que trabajar mucho con la empatía, tratando de entender qué es lo que le está pasando a la otra persona. Es decir, el tema del tema del escucha, cuando uno escucha a una persona con toda la atención y con toda la disposición, eso en sí ya es bastante terapéutico. Normalmente, ahorita que mencionaban lo de los padres, uno como papá, pues de pronto empieza uno a ejercer este lugar de autoridad y empieza a dar un sermón y empieza uno a regañar cuando ese tipo de cosas lo único que hacen es dificultar un poco más el momento, dificultar un poco más la comprensión de lo que está pasando. Cuando uno escucha de manera activa, tranquila, pues muchas veces estos temas de ansiedad empiezan a bajar. Entonces, hay toda una metodología, es un poquito larga en el sentido de los primeros auxilios, pero claramente la pueden aplicar papás y cualquier persona en un momento determinado de crisis que a todos nos puede tocar, aunque no seamos profesionales de la salud mental, pues atender un acento así, ¿no? Por lo menos para... el objetivo es contener, hacer mucha comprensión y después ya una derivación con un profesional. Fíjate, fíjate, Dani, qué tan sencillo, complejo, ¿no? Y complejo al mismo tiempo resulta la respuesta. Escuchar, escuchar, ¿no? Es quizá lo que nos hace más falta en estos momentos, escuchar, por supuesto, hablar, ¿no? De lo que sentimos, pero escucharnos... Y tener la mente abierta también, de repente pensamos que a lo mejor es un berrinche de un adolescente, de un niño o de una niña y no nos ponemos a profundizar que quizá haya algo más. Entonces, pues también ser un poco empáticos y empáticas con las personas, saber que quizá haya algo que no está bien y pues no estigmatizar justamente a veces esas conductas, tratar de, pues como bien mencionas, Carlos, y como bien menciona el especialista, de escuchar y de contener a esa persona. La magnitud, ¿no? Quizá la percepción no es la misma de una u otra persona y no sabemos en realidad qué grado, qué magnitud representa cierto tema para una u otra persona. Muchísimas gracias, Jesús. Jesús Onofre Corona, maestro en psicoanálisis por el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos. Gracias por estos comentarios y por estos minutos. Muchas gracias. Al contrario, solamente me gustaría agregar una pequeña reflexión, muy breve, y es que oímos cotidianamente muchas cosas, pero pocas veces estamos dispuestos a escuchar de manera diferente algo. Y las cosas están ahí, solo hay que prestar un poquito de atención y vamos a lograr conectar con nuestros hijos de una manera muy diferente. Exacto. Bueno, pues ahí la reflexión en esta jornada y en este día. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Que tengan buen día.